De nuevo el norte del departamento de Boyacá es noticia, lamentablemente no por algo que resaltar. Esta vez la noticia tiene que ver con el mal estado en que se encuentra la llamada Troncal del Norte o Ruta 55, la cual es una importante vía nacional que comunica a Cundinamarca con Boyacá y Santander. En la mañana de hoy se presentó un accidente en la vereda de la chorrera entre los municipios de Susacón y Soatá en el sector conocido como Juanespumas, el cual dejó paralizado por lo menos a 150 vehículos por más de cuatro horas. Por fortuna, lo único que lamentar fueron las pérdidas materiales del transportador y daños causados a una retroexcavadora del municipio de Soatá. Habitantes de los municipios circunvecinos, conductores, viajeros y comunidad en general le hacen el llamado a las autoridades del orden nacional y piden intervención por parte del INVIAS para mejorar el mantenimiento y estado de esta importante vía que ha cobrado vidas humanas y daños materiales debido a su mal estado. ¿Cómo es posible que en estas vías carreteras nacionales, por donde pasan miles de toneladas de mercancía y sale mucho mineral de la zona, tienen la zona tan abandonada? Queremos hacer un llamado para la alcaldía, las personas encargadas de la vía, como INVIAS, o no sé, que hagan presencia para que gestionen la solución, la facilidad de la vía. Dicen también que la falta de gestión por parte de los alcaldes de la región y la falta de atención por parte del Gobierno Nacional, tienen a punto de colapsar varios pasos en diferentes sectores, pudiendo dejar incomunicadas a las provincias del Norte y Gutiérrez en Boyacá y García Rovira en Santander con el resto del país. Desde Soatá, Boyacá, para NST Noticias, Luis Carlos Díaz.